Axel, Saucow, Toe Loop, Loop, Lutz y Flip son seis palabras mágicas en el mundo del patinaje que seguramente ya habías oído. ¿Pero lo sabes reconocer? ¿Dónde están esas diferencias que aparentemente todos pueden ver y tú no? El día de hoy te voy a explicar esos pequeños detalles por los cuales puedes identificar un salto de otro en el mundo del patinaje. Así que quédate en este video. Mis queridos Aysers, sean bienvenidos de nuevo a la guía completa del patinaje en español. Habana Isde. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes. Entonces, quiero decirles que he estado un par de meses trabajando en este video. En primer lugar porque si ustedes son fans del canal de hace ya tiempo, saben que yo tenía otro video donde hablo del tema. Pero la verdad es que en esa época para mí no estaba totalmente claro la diferencia entre un salto y otro. Y me ha tomado cierta práctica y cierto dominio para poder hacerles este video lo más, más, más claro que sea posible. Y ya verán, no importa que ustedes no sepan la diferencia de filos, vamos a abarcar cada salto por salto, detalle a detalle, para que entiendan completamente cuál es la diferencia entre uno y otro. Para empezar, quiero decirles que no me parece absolutamente necesario reconocer los saltos del patinaje para poder disfrutarlos. Ustedes lo pueden disfrutar independientemente de que no ubiquen los saltos o que ciertas cosas les parezcan muy complejas del patinaje. Sin embargo, creo que es padre entender por qué hay ciertas diferencias. Son los que configuran nuestro deporte. Entonces, si queremos conocerlo a fondo, tenemos que meternos en esto y tratar de entender lo mejor posible qué es lo que está sucediendo cada vez que vemos patinaje. Antes de empezar, no quiero descorazonarlos, no quiero decepcionarlos, pero quiero que tengan muy, muy en cuenta que dominar el reconocer los saltos va a tomar práctica. Y va a ser un poco difícil porque si ustedes no son patinadores, puede ser que se les complique más ver ciertos movimientos, ver ciertos ángulos, ver ciertos filos. Entonces, vamos a necesitar hacer mucha práctica, por lo que te sugiero que te suscribas y le des clic a la campanita porque este va a ser el primero de una serie de tres videos que va a ser un entrenamiento completo para reconocer los saltos del patinaje. Ahora, algunos videos van a estar aquí disponibles en el canal, otros videos van a estar exclusivamente disponibles a través de Patreon. Entonces, si tú quieres saber más de este tema, quieres ahondar y de verdad ir más allá de lo que has podido con las herramientas que existen en internet, te sugiero que te des la vueltita por allá. Si tú quieres ir más a fondo y meterte en temas como combinaciones de saltos, valores y apreciación y además una serie de ejercicios que van paso a paso, reconociendo desde saltos simples hasta saltos cuádruples, pues te sugiero que te quedes por aquí porque justo de esto vamos a estar hablando en próximos videos. Ahora con el tema principal, ¿por qué es tan difícil reconocer los saltos de patinaje? Vamos a hablar de por qué es tan difícil reconocer los saltos para que sepas que no eres tú, es el patinaje. Pero si te interesa ir directamente al punto y a lo que nos truje, te recomiendo que adelantes hasta este punto del video y si no, pues vamos a explorarlo. En primer lugar quiero que vean esto, esta ilustración es del diccionario Merriam-Webster y fíjense muy bien, lo notan, se ven prácticamente iguales y eso es por una razón muy específica. Lo único que cambia entre salto y salto del patinaje es cómo se despega, porque en el aire y durante el aterrizaje no hay ninguna diferencia entre un salto y otro, entonces tienen que estar muy avispados y muy a las vivas para ver cómo despega el patinador un salto. Esto puede ser difícil porque si parpadeas o te lo pierdes o estornudas o te distraes, te vas a perder esa entrada y ya va a ser imposible distinguir qué salto es en el aire. Y bueno, la segunda dificultad que va justamente de la mano es que en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos, la Grand Prix, los Mundiales, pues vamos a ver saltos triples y cuádruples. Los saltos triples y cuádruples son saltos que requieren mucha mayor velocidad de entrada para poder lograr esa velocidad, esa altura, esa distancia que cubren ciertos saltos. Entonces, obviamente, entre más rotaciones, más velocidad necesitamos a la hora de la entrada y puede ser que estos movimientos sean muy rápidos y nos los perdamos. El número tres es que los saltos en general se reconocen por el tipo de filo que usan, que sí, y están muy muy definidos a través de la ISU, como que filo exterior derecho, filo exterior izquierdo y cosas así. Pero la verdad es que esto es un poco difícil, número uno, porque los movimientos de los camarógrafos en estas competencias suelen ser muy variados y cambiar. Entonces es difícil siempre llevar la noción de, ah, ese es el filo izquierdo, el filo derecho, es interior, es exterior. Primero, los ángulos de las cámaras nos pueden dificultar esto y segundo es que también tenemos patinadores zurdos que pues van a hacer todos estos movimientos, pero justamente al revés. Entonces, para enterarnos tendríamos que saber si un patinador es zurdo o no y entonces estar llevando la cuenta de que, ay, bueno, ese exterior izquierdo es... Se puede poner muy complicado y solamente tienes una fracción de segundos para saberlo. La última dificultad y que tiene mucho que ver con esta idea moderna de lo que es un patinador completo que nos dice la ISU, va mucho hacia la idea de que un patinador completo no solamente va a hacer cruzados y saltos, sino que va a haber transiciones, pasos, elementos, decoraciones en su patinaje. O sea, que todo debe de correr de una manera muy suave y podemos ver que en los programas libres, por ejemplo, hay reglas muy precisas sobre que ciertos saltos tienen que estar precedidos de pasos, de cierto tipo de entradas, de cierto tipo de agregados que pueden destantear un poco porque a lo mejor tú estás acostumbrado a ver una entrada normalmente de, no sé, el flip y a lo mejor hacen otra y ya eso te destantea de saber que eso es un flip. Entonces, esa es una dificultad que viene mucho del sistema que tenemos actualmente del patinaje, por lo que hay que estar muy atentos. Ahora sí, vámonos a lo importante. Lo que quiero decirles es que los saltos se dividen en saltos asistidos con pico y los saltos de filo. Sin embargo, no vamos a hablar exactamente en esas categorías, sino que voy a dividir los saltos conforme son más fáciles de distinguir a los más difíciles. Yo les hice una encuestita a través de Instagram y a través de la pestañita de comunidad y si ustedes participaron seguramente ya saben cuál salto va a estar al último. Si la tuvieron bien, pues póngame una palomita en los comentarios. Pero para que no se pierdan este tipo de actividades y este tipo de consultas y convivencias, pues síganme en mis redes sociales. La gente se sorprende, pero sí contesto los mensajes directos que me llegan y los seguiré contestando hasta que ya de verdad no me pueda dar abasto. Pero ustedes, si tienen dudas específicas del patinaje, no dejen de escribirme porque pues yo ahí estoy para ayudarles y apoyarles. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Espero que no les sorprenda que el primer salto de esta lista es el axel. El primer salto de esta lista es el axel. Y bueno, vamos a ver cómo reconocerlo. El patinador va a voltear a una dirección frontal y va a patear y vamos a ver estas vueltas. Entonces vamos a analizarlo paso por paso. Vean, siempre van a ver esta patada hacia el frente como si estuviera pateando un balón. Entonces siempre va a ser el más fácil de reconocer porque es el único salto que va a despegar desde el frente. Entonces vean cómo va. Hace una vuelta. Y ahí va. Se prepara. Va a tomar el filo hacia atrás. Ahí está. Apunta. Vean dónde está esa cabeza apuntando. Va a preparar. Ahí está. Y luego va a patear. En este caso con la pierna derecha, pero ya saben, si son zurdos va a ser al revés. Y otra facilidad que tiene el salto axel es que, aunque hay entradas diferentes, la mayoría son bastante conocidas, bastante visibles. Por ejemplo, Yusuru Hanyu usa un precioso Bauer. También hemos visto este movimiento en Alena Costornaya. Y con Shoma 1 hemos visto que de un águila pasa a un axel, que también se ve muy bonito. Sin importar la entrada, lo bonito de este salto es que siempre vamos a poder distinguir que el patinador patea y luego gira. Eso nos va a ayudar siempre a reconocer nuestro axel. Antes de continuar con todos nuestros saltos asistidos con pico, que creo que más o menos entran en una misma categoría con pequeñas diferencias, estoy pensando en una forma de hacerlos más reconocibles y más sencillos para todos ustedes. Entonces, fíjense que me contacté con las chicas de NaviArt, que ellas hacen ilustraciones y animaciones de patinadores. Tú puedes pedirles tu propia ilustración de una foto que te guste mucho patinando o de un momento de tu competencia que fue wow para ti, para que te sientas como todos esos patinadores famosos. Ellas me ayudaron con unas animaciones que nos van a estar apoyando durante parte de este video. Entonces, espero que se den una vuelta y aprovechen porque tenemos código de descuento de Havanais Day. Es Havanais Day 15 por un 15% de descuento en sus ilustraciones y sus animaciones. Entonces, espero que se animen. Vamos a continuar con nuestros saltos asistidos con pico. El salto asistido más fácil de reconocer es el LOTS por diversos motivos. Hay varios detallitos que vamos a analizar. Primero, cuando el patinador se prepara para picar, va a tener al frente mismo brazo, misma mano, en este caso izquierdos. Su cuerpo se va a inclinar de esta manera para agarrar un filo exterior. Más que nada el patín, pero también puede ser todo el cuerpo. Y al final, después de picar, va a rotar hacia el lado contrario. O sea, parece que va a girar como a un lado, pero va rotando al lado contrario. Vamos a ver este ejemplo con varios patinadores. Por ejemplo, aquí Loena Henrik. Pueden ver cómo se prepara y están al frente. Igualmente, misma pierna, mismo brazo y inclina para un lado, gira para el otro. Vamos a ver este LOTS de Eun Solim. Igualmente, se prepara, se inclina hacia un lado, mismo pie, mismo brazo del frente y gira hacia el otro. Y finalmente, vamos a ver el de Polina, que Polina tiene un LOTS de libro y quiero que vean esta maravilla. Bueno, este está combinado, pero vamos a ver solo el LOTS. Se prepara un poquito diferente. Esta es una preparación diferente a los que hemos visto. Mismo pie, mismo brazo. Y vean cómo ese pie hace una especie de torsión de tan bien metido que está ese filo exterior. O sea, ese filo exterior está tan afianzado que a la hora de saltar, incluso el pie hace una especie de movimiento extraño que parece que fuera como de goma. Ese es un salto LOTS de libro que tiene un filo exterior tan marcado que es inconfundible. El siguiente salto a reconocer es el flip, que es como un primo hermano de LOTS porque tienen algunas características en común. Por ejemplo, vamos a ver que cuando el patinador se prepara para picar, van a estar al frente, mismo pie, mismo brazo, en este caso izquierdo. Pero el patinador se va a recargar hacia el filo interior en vez del exterior. Pero pica exactamente con el mismo pie, como lo haría en un LOTS. Ahora vamos a ver estos ejemplos de patinadores. Aquí podemos ver claramente cómo a veces la cámara no nos ayuda. Sin embargo, vemos que es un filo interior y es el pie izquierdo. Pero todavía no lo hemos visto, pero el toe loop que también lleva el filo interior se hace con el pie derecho. Y sabemos que esta patinadora, Loena Henrik, no es zurda. Por lo que podemos decir que es un flip con toda seguridad. Ahora tenemos a Eun Solim. De misma manera vemos mismo brazo, misma pierna al frente antes de picar, recargada hacia el filo interior. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Pues si el pie está recargado como hacia adentro, como hacia la parte del arco y no al empeine. Si fuera hacia el empeine sería un filo exterior como en un LOTS. El último de los saltos asistidos por pico es el toe loop. Y vamos a ver varias diferencias bastante evidentes a comparación de los otros saltos picados. La primera y la más evidente es que la pierna que está flexionada hacia el frente cuando el patinador se prepara para picar. Lo segundo es que esa pierna es contraria a la que se usaría en un LOTS o en un FLIP. En este caso cuando los patinadores no son zurdos, para LOTS o FLIP usarían el izquierdo. Y para un toe loop estamos hablando de una pierna flexionada hacia el frente que es derecha. Luego pues claro también la explicación del libro de que se usa el filo interior en este caso. Así como en el FLIP, pero con un pie distinto. Ahora, el último tip para reconocer el toe loop es que por lo general es un salto que se usa mucho para combinar. ¿Por qué? Porque sin importar el salto, el patinador va a aterrizar justo en la posición necesaria para poder tomar despegue en este salto. En videos más adelante vamos a hablar sobre las combinaciones y cuáles son sus reglas específicas. Pero digamos que el toe loop es uno de los saltos más fáciles de combinar. Y es por eso que muchos patinadores lo guardan en sus programas para hacer sus combinaciones. Mis queridos Sizers, después de pasar tres semanas editando este video y de verdad ya no puedo con mi alma. Me urge sacarlo. Y estoy pensando que si a mí me está costando tanto trabajo esta destreza mental de poner los saltos en orden. Bien, ustedes definitivamente ya se sienten cansados de estar escuchando estas explicaciones. Entonces, los dos saltos que son los más complicados de distinguir y que son los que normalmente se confunden más, que son Sao Kau y Loop, los vamos a dejar para el siguiente video. He decidido dividir este video en dos partes porque si yo ya siento el cansancio mental de tratar de explicar esto lo más claro, lo más detallado posible, seguramente tú que estás viendo este video ya te cansaste de escuchar estas explicaciones. Entonces, pues voy a dejar este video hasta aquí y la próxima semana voy a sacar la parte 2 con los saltos faltantes porque de verdad que no hay forma. No se les olvide seguir a las chicas de NaviArt. Ahorita todavía alcanzan promoción de buen fin hasta el día de mañana. Y finalmente me gustaría avisarle a toda la comunidad icer que regresan los en vivos, pero fíjense muy bien. Es decir, vamos a seguir viendo campeonatos anteriores de patinaje y yo se los voy a comentar. Pero en vez de hacerlos aquí por YouTube que se volvió muy complicado, el formato no nos ayudó en nada. Yo comprendo que muchos de ustedes no tienen acceso a dos pantallas o dos ventanas. Entonces, después de meses de estar buscando una solución que nos pudiera acomodar a todos, a mis queridos icers que siempre están en mis en vivos me dieron esta idea y ya hice un par de pruebas y funcionó muy bien. Entonces, si ustedes quieren ver patinaje en vivo cada 15 días los martes, nos vemos a través de Twitch. Les voy a dejar el link aquí abajito para que se suscriban también por allá. Y pues ahí nos estaremos viendo más cómodamente, más a gusto. La verdad es que la plataforma de allá es un poquito más libre. Entonces, por eso he decidido pasar esto para allá. Porque si no, era imposible para mí transmitir el patinaje y comentarlo sin poner en riesgo el canal. Y por eso decidí hacer esta transición. Espero que les guste, espero que me acompañen por allá. Y bueno, nos estamos muy viendo muy pronto la próxima semana con los otros dos saltos que nos faltan. Perdónen el cliffhanger, lo siento. No me gusta hacer este tipo de cosas, pero de verdad es que siento que es demasiada información para ustedes y también para mí. Entonces, hasta aquí la dejamos. Los quiero mucho, les mando un beso. No se les olvide hacer sus ejercicios of ice. Y nos vemos la próxima semana. Chaito. 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 ¡Suscríbete al canal!